Por eso cuando te vi pasar Sentía algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Cabezas de escorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado ahora Y si te llevo rosas Como quieras se me va la machita Y si te llevo serenata Como quieras te voy a correr mi papá Dime cómo quieres que te quiera Este bando se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti orirá cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si así no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si encienden a mirar Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, ay, ay Angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueto Y si te llevo rosas Como quieras se me va la machita Y si te llevo serenata Como quieras se me va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este bando se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti orirá cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si así no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si encienden a mirar Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí ¡Suscríbete al canal!